hola bienvenidos a nuestra cocina guatemalteca hola amigos y amigas como se encuentran en este día espero en dios que se encuentren muy bien aquí estamos nuevamente dándoles la bienvenida aquí estamos para presentarles una receta pequeña pero muy sabroso lo vamos a hacer a petición de un seguidor del canal y entonces aquí tenemos las cosas para preparar aquí tenemos ahora no vamos a usar carne ahora vamos a usar chipilín aquí porque quieren ver la receta de los tamalitos de chipilín pues aquí tengo el chipilín le vamos a agregar queso mozorela le vamos a agregar manteca aquí tenemos nuestro consomé la sal y la maseca aquí lo tenemos aquí tenemos el agua ustedes saben que a esto le decimos tusa y ahí la vamos a envolver y ahorita voy a empezar a preparar para que ustedes lo ven y espero que les guste la receta pequeña que voy a hacer y espero su apoyo porque sin el apoyo de ustedes pues no me quedan ganas de cocinar pero si ustedes me apoyan pues yo me echo ganas y levanten su dedito y lo que no se ha escrito nuevas personas que se suscriben por favor y aquí voy a presentar la receta ahora vamos a usar el chipilín ustedes saben que el chipilín se usa de muchas maneras unos quieren hacer con sopa de arroz otro le hacen así con frijolitos negros otros así verdad de diferentes maneras se puede arreglar el chipilín y ahora pues nosotros vamos a hacer los tamalitos si lo vamos a preparar primero le vamos a agregar tres cucharas de manteca tres cucharas de manteca y le vamos a agregar la el queso mozzarella y le vamos a agregar las dos cucharas de de sal así al gusto verdad porque tenemos que ir a probando porque si nos echa lo echamos a perder con mucha sal ya no nos queda ganas de comerlo pero preparándolo así como estamos haciendo que nos va a quedar muy delicioso tengo yo bien lavado las manos porque a mí me gusta lavarme las manos porque no podemos batirlo así con una paleta una cuchara lo que va a hacer con las manos ahorita vamos a preparar mire amigas y amigos con todo el amor vamos a preparar esta estos deliciosos tamalitos que vamos a hacer el día de hoy bueno miren amigas y amigos mire cómo quedó la masa quedó muy buena mira le agregué un poquito más de consomé y un poquito de manteca y ahorita pues le vamos a agregar el chipilín ahorita la vamos a mezclar nuevamente y ese chipilín es fresco no es no es de bolsa de eso que está congelado no es chipilín que lo fui a tener la tienda sin manojo y mire ahorita la vamos a revolver mire cómo le vamos a hacer y va a quedar muy rico esos esos tamalitos de chipilín espero que les guste ese es mi estilo que yo hago mis tamalitos como cocinamos verdad diferente maneras y mi estilo de mis tamalitos ese es ese es lo que yo hago cuando hago tamalitos de chipilín miren mis amigas ya estoy haciendo los tamalitos vea cómo quedan mire así quedaron con la masita y aquí ve así las estamos preparando y ya los vamos a ponerlos así mire cómo se hace y si están chiquita la tusa pues le añadimos otro para que no se salga vea cómo se hace bien bueno que quedan estos mire cómo se ve ya cuando esté lista la vamos a a comer con una salsa con frijolitos y ya van a ver ustedes cómo va a ser esto cuando ya esté lista espero que es que les guste que se les antoja hacerlo también ustedes lo pueden hacer mis amigas vean cómo queda miren bien bueno que quedan estos tamalitos ya cuando estén preparados ya nos vamos a a comer así preparados lo visto amalitos y salen muy deliciosos para mí pues están muy deliciosos van a decir pues si ella lo hace porque le gusta espero también que a ustedes les guste para que ustedes también los preparen para su familia para que disfruten también esos son muy muy deliciosos eso sí les digo acuérdense que en nuestro país venden los tamalitos de chipilín en el mercado muy rico que salen pues aquí también lo hacemos no estamos en nuestro país pero también aquí nos hacemos nuestros anteojitos y estoy solita yo haciendo porque Coria está grabando Vicky no pudo venir se fue a trabajar ya pues aquí estoy echándole yo ganas para presentarles los tamalitos espero que les guste amigas ya está listo los tamalitos ahorita los vamos a poner a cocinar así se pone ahí siempre acuérdense que la vaporera tiene que tener algo para que no se queden los tamalitos miren ahorita lo vamos a agregarlo lo vamos a ponerlos en la olla y ya entre unos ah va a llevar unos 40 minutos o una hora para cocinarse porque la masa está cruda entonces se tiene que dejar un buen tiempito para que se para que se coce porque si no lo cocinamos bien nos va a ser mal así la tenemos que hacer la vamos a dejar 40 minutos o una hora ya ya ese tiempo no les voy a decir en 20 minutos no 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 porque en 20 minutos no se cocina los tamalitos porque la masa está cruda si les digo en 20 minutos les estaré mintiendo no quiero no mentirles porque si a ustedes se les antoja hacer y en 20 minutos no se cocen van a decir la señora nos mintió yo no quiero mentirles y si hay ollas pues que si se cocina rápido la comida pero esto que yo tengo no esto si lleva un poco de tiempo yo sé que hay ollas que en poco tiempo está bien cocinado las cosas cocina usted y se cocina rápido pero mi olla no eso si lleva un poco de tiempo no les voy a decir en 20 minutos porque esto esto no se cocina en 20 minutos eso lleva 40 minutos o una bola bueno amigas y amigos mire como quedaron los tamalitos ya están preparados aquí está la olla donde se cocinó aquí ya lo saqué en el plato como les dije y hoy se puede comer con frijolitos con una salsa mire como se ve quedó muy delicioso espero que les guste espero que comparten y mire como quedó muy delicioso ahorita la vamos a probar a ver como quedó porque a mi me gusta ponerle salsa y comer con frijolito y mire como quedó ahorita vamos a probar mmm están deliciosos salió muy delicioso y con la salsita medio picocito miren amigas como quedó esto espero que les guste espero que aprueben a relo y así quedó y muchas gracias muchas gracias por ver mi receta espero que les guste y a la próxima vamos a presentar otras recetas más y que Dios me las bendiga y gracias adiós gracias 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 Gracias.